¡Hola amigos! ¿Qué más? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué han hecho todo bien? Bueno chicos, les tenemos un nuevo vídeo. ¿Qué tenemos, Jimmy? Tenemos un súper vídeo, amigos, que ustedes también les han pedido a causa de qué? De que hemos reaccionado a varios goles de la selección mexicana. Unos golazos y otros de tiro libre también. Entonces, amigos, reaccionan a qué? A las narraciones mexicanas. Entonces traemos aquí un par de narraciones mexicanas y vamos a escucharlas. A ver qué tal. Reacciones mexicanas que le dieron la vuelta al mundo. Entonces vamos a ver, de una, vamos a reaccionarlas. Entonces, play. Raúl Orbañanos. Era el 17 de diciembre de 2014. El Cruz Azul se enfrentaba al Real Madrid en la semifinal del Mundial de Clubes. Cruz Azul no pudo hacer nada contra los campeones de Europa. Sergio Ramos, Balcema y Gareth Bale aseguraron el pase a la final apenas al minuto 50. Diez minutos después, la feroz velocidad de Bale se comió a toda la defensa mexicana y llegó a línea final donde se entró para Cristiano. ¡El centro, Cristiano! ¡Qué bueno que no lo metió por payaso! Pero ahora tiene un golazo de la clave así. De Rabona. ¿A qué le dio Rabona? Para hacerse el agrandado. Al final, el partido fue lo de menos. El comentario de Orbañanos hizo eco en la prensa especializada a nivel internacional. Se le salió en las manos. Incluso unas horas después, apareció en el programa español el chiringuito de Juanes, donde se le reprochó la palabra payaso, de la que, por cierto, acabó retractándose. A ver, Guti, ahí tenemos a dos futbolistas de Madrid. A Guti y a Álvaro Benito. Guti, ¿entiendes a Raúl ahora? Lo que entiendo es que menosprecio lo ha hecho él al fútbol. Yo creo que debería estar agradecido de que un jugador intente dar espectáculo dentro de un terreno de juego. Lo mejor es que le llames al móvil en ese momento y que le digas lo que tiene que hacer. Sí, creo que no debería haber dicho payaso. Es un gran futbolista y suena muy fuerte. Sí, también es. Fue el calentón del momento. Los mexicanos, esos, los españoles también se van aquí de... Ay, realmente, sí, ya lo dije y sale. Igual fue el momento. Sí. Solo un año antes, la selección mexicana se encontraba en una de las peores crisis de la que se tiene recuerdo. ¿Cuál? Se llegó a tal punto que en la penúltima jornada del hexagonal, si no se le ganaba a Panamá, prácticamente... En la que pendían de Estados Unidos para pasar. Y México ganaba. Pero cerca del final, Dejada empató el partido. ¡Duro! ¡Atención, Tejada! ¡Tejada! ¡No! 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 ¡Duro! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? ¡Este equipo se cae a pedazo! ¡Hijo de madre! ¡Hijo de madre! ¡Y el francés no hace nada! ¡Y el francés no hace nada! ¿Por qué nos está pasando a nosotros ahorita? ¡Ah, no! Colombia manda hueón, alegrón de Colombia. Dependíamos del milagro y finalmente pasó. A ver. Cristian Martín Oli. Dos manes narran muy locamente. ¡Levanta para Jiménez! ¡Jiménez! ¡Uf! ¡Qué golazo! Yo creo que lo vimos en este análisis. De chilenita. Sí. ¿O no? ¿O sí? No me acuerdo. Sí, sí, sí. Que lo vimos entre Estados Unidos. ¿Este es entre Estados Unidos? Entre Panamá. Creo que sí lo vimos. Sí. No recuerdo. ¡Nuca! ¡Jórelo! ¡Jórelo! Uy. Uy. ¡Jórelo! ¡Y sáquelo de adentro! ¡Uy! Esa es una buena chilena ¿Para qué? Pero es que eso no lo pone todo Es que ahorita Panamá les hace la vuelta Ahí Sí, locos Es para quien gola Aquí habría que darle crédito A Paco Villa, que no le envidió nada A los de la Jusco Por cierto, si quieres conocer la historia del hexagonal a detalle Te dejamos la tarjeta con el video Pero aún no estábamos calificados El Triviajo Costa Rica dependiendo de sí mismo Simplemente tenían que ganar Pero rápidamente los planes cambiaron La logo la quiere resolver Van contra Torres Niro, el centro es muy bueno Atención, atención, atención La recaudan perdiendo Por favor, Saborío, está solo, se pierde en la marca Se pierde en la marca, México, Saborío Quedan 25 minutos Y lo que agrega el referee, doctor García Costa Rica nos quiere echar de la copa del mundo Y queda nada Quedan 25 Y es el momento de que sacuda la banca De una vez por todas ¡Busatil! ¿Qué está haciendo Busatil, doctor? Ante la victoria y dominio tico Los ojos mexicanos miraron el partido Que se jugaba en simultáneo Estados Unidos contra Panamá Todo estaba en manos de nuestro vecino incómodo God bless America, doctor God bless America Estados Unidos le empata a Panamá ¡Ay, mi madre! ¡No el de Estados Unidos! ¡Ay, no, mi tío Sam! ¡Obama! ¿Tío Sam? ¡Obama! ¡Eres como Oribe! ¡Eres mi Oribe, Obama! ¡Mi Oribe afroamericano! ¡Ay, mi madre! ¡Estamos en el Mundial por Estados Unidos! ¡No por nosotros! Cuando todo parecía haberse calmado Panamá anotó el 2 a 1 Que dejaba a México al borde del abismo ¡Uy, güey! ¡Pucha! Esto tiene que ser gol de Panamá La gente en Costa Rica está gritando Esto quiere decir Que Panamá acaba de meter el segundo El chichadito El Mundial Esto no lo puedo creer Esto no puede estar pasando Es una pesadilla Es una pesadilla Que estamos cocinando hace 10 partidos Pero seguimos creyéndonos el gigante Pero seguimos creyéndonos Eso es verdad, amigo No te duele a más por el verdad Pero seguimos creyéndonos Verdaderamente invencibles ¿En qué estamos pensando? ¿En qué momento nos perdimos en el camino? Son buenos Aquí tiene que aparecer otro milagro Tampoco los mejores Se hacía un nudo en la garganta Era increíble pensar Que México no asistiera al Mundial Cuando de repente Sí, ese sí me acuerdo A ver si tengo un acuerdo Y qué bueno ¡GOL! ¡GO! ¡GOL! ¡GO! ¡GO! ¡¡GO! la reclasificación, estamos unidos, ustedes no, ustedes los que están de verde no, ellos sí, ustedes no, que les quede claro toda su vida, ustedes no hacen nada por la camiseta, ustedes no impulsan al equipo, ustedes no nos meten a la copa, ustedes no nos dejan vivos, no ustedes y su soberbia, no ustedes y su infamia, no ustedes y sus petardos, ante el gol de Estados Unidos, Cristian soltó todo, sin pelos en la lengua, sin guardarse nada y de alguna manera representaba al aficionado mexicano que vivió un hexagonal terrorífico ese año, después de la narración, según cuenta Martinoli, lo llamaron de Gales, Australia, España, Argentina y Perú. ¿Viste luego cara a cara alguno de los de verde, como los llamas tú? No, bueno, ayer les dije ya lo de verde porque, no, no, no tuve lo porqué de viajar con ellos en el mismo avión, me hubiera encantado, no, quisiera ver si me ven a la cara ellos a mí. Uy, Chile contra México. Está claro que esta edición de la Copa América será recordada por una sola cosa. Era el verano de 2016 y México participaría en su última edición de Copa América con el equipo titular y con la localía al jugarse en Estados Unidos, se tenían buenas sensaciones, pero vaya que estábamos equivocados. La selección pasó sin muchos problemas la fase de grupos, así que el 18 de junio tocaría medirse a Chile. Tocó bailar con una más fea. Es de Chile que campeón. El 1 a 0 solo despertó de sección. Era muy pronto y solo se pensaba que se tenía que remar contra corriente. Llegó el 2 a 0 y solo se esperaba el medio tiempo para ver si podía remitirse la situación. A partir del minuto 48 empezaría la pesadilla. Uf, qué bolado. Es que ese equipo chileno era muy rápido y técnico. O sea, ganarle ese equipo era muy difícil. Y se quedó por fuera del mundial esa vez. Y chueve, madre. La decepción se convirtió en enojo y, por supuesto, como es costumbre, la narración de TV Azteca en estas situaciones es la más auténtica. Vargas quiere el cuarto, llega Vargas, llega Vargas. 4 a 0. ¿Y sabe qué? Lo peor de todo es que falta más de media hora. Entendamos de una vez por todas que la Copa América no es la Copa Oro. Con Poseyur queda en el quinto, Aranguis pide el quinto, llega el centro. Eso es verdad también, amigo. No se van a tomar la mano. La Copa Oro no es la Copa América. Eso sí es cierto. O sea, realmente es que la... O sea, de verdad es que aquí enfrentarse la Copa América es muy difícil porque es que se enfrentan... Jepucha aquí todos los de Sudamérica juegan muy bien. Nosotros de verdad aquí en Colombia decimos... Ah, no, nos toca contra Venezuela, Perú, Ecuador. O sea, siempre es difícil. Eso es uno más fácil, espero que usted jugar contra Uruguay, Chile, Paraguay, Argentina, Brasil. Sí, amor, pero igual a eso voy. Que si incluso uno con los que nunca hacen nada, uno que empieza... Pucha, es que toca enfrentarnos a esos. Ahora dime cuándo toca... No, contra Brasil. Argentina. Sí, es diferente. Chile, Uruguay. No es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo. Por eso cuando se salieron todos los equipos mexicanos de la Libertadores y salieron de la Copa América al equipo mexicano, pues... Porque también esos equipos mexicanos le dan más valor también a la Copa América y también le dan más valor a la Copa Libertadores. Claro, claro. Porque igual son equipos buenos, ¿sí? O sea, uno le conoce jugar contra Ano, jugar contra la América, contra el Montero, bueno, contra todos los equipos mexicanos. Uno dice, uff, es difícil la selección mexicana. Es una selección que en América la gente le tiene respeto. Sí, claro. Es buena. Pero lo que él dice es verdad. O sea, no es lo mismo jugar la Copa Oro que jugar la Copa América que de verdad es... Eso es verdad. Muy jodido. Aquí se sufre. Se sufre. No, igual ese ya los mexicanos estaban ya... Estaban ya... Ya rotados. No. 5-0. Pobre gente. Yo estaría reemputado. No, no empieza a sufrir. Yo decís que se acabe esta mierda. Si se le pasa a Colombia, yo estaría reemputado. Pero porque no le metieron un brevas. No. 7-0, 7-0. Puch. 7-0. Y se huelea muy, muy fuerte. Ni hablar. Qué mal genio. Usted saque los responsables, los culpables, los cómplices, lo que usted quiera. Cristian Martinoli, Brasil 2014. Este Mundial tendría grandes momentos recordados hasta el día de hoy. Como las increíbles atajadas de Ochoa. Oiga, sí. Creo que empataron. 0-0. Sí, eso también me acuerdo. Y el mejor Mundial de Colombia. Eso es un tapadón. Es un tapadón. Uno a la barrera. Llega el trazo de Neymar. Están todos habilitados. Uf. Además que le estaban patando a Brasil. Y a Brasil, eso te iba a decir. En Brasil. No, es que en México está una versión buena. Lo que pasa es que estos 7-0 sí lo escogieron como mal. No sé. Lo que pasa es que lo que tú dices es verdad. Me acuerdo tanto que esa selección, justamente esa selección de Chile, no entró al Mundial. Y incluso los chilenos estaban muy furiosos porque decían. ¿Cuándo vamos a volver a tener esta selección tan potente que tenemos si estos pendejos no entraron al Mundial? Se quedaron. O sea, es que se enfrentaron. No se enfrentaron con cualquier pendejadita. Se enfrentaron a la mejor selección. Yo creo que de Punto América en ese momento he estado. Dos veces campeón de Punto América. Y las dos contra Argentina. No, es que es verdad que ese equipo chileno era muy bravo. Era muy bueno. Y ganarle. Muy bueno. Y se quedaron por fuera del Mundial. La verdad que es una cosa loca. Merci beaucoup al infinito, Dr. García. Habilitaron a todo Brasil. Pero bueno, estaban hasta los 5. Buscan, defienden 11. Llega la bola. ¡Paco Memo! Es que cuando los arqueros están en racha, tapan de todo. Un racha positivo. El gol de Guillo contra Holanda que nos daba, al menos en un rato, el pase a los cuartos. En ese Mundial sí nos estimó el sacaron de México con un penalti inventado por Robben. Díganme si no, amigos, si nos estimó el Robben se vota en los extras. Yo tengo un penalti más fiqui y por eso lo sacaron. Como siempre. Tantas veces te pedí una, desgraciado, tantas veces. Tantas veces te voy a decir un crack para narrar. Le mete alma y corazón. Sí, sí. La verdad que se le sale ahí duro el amor por la selección. Hoy, hoy por fin apareces, maldita sea por fin. ¡Ese Giovanni, doctor! Gracias, Giovanni. Yo creo que me va a Giovanni o Santos ese man. Y por supuesto, el penal sobre Robben y la subsecuente eliminación. ¿Qué te dije? ¿Y el man se lanza? Míralo, míralo, míralo. Este no fue penal. No se lo robó un ataque. ¡Porque le meten la barrida, doctor García! ¡Hay penal al 91 en contra de México! Es momento de agarrarse todos, doctor García. ¡No, no me toques! ¡Abraceme! ¡Abraceme, neta! ¡El mejor portero de la Copa del Mundo contra Untelar! ¡Es ahora que te vas a jugar a Saturno! ¡Es Messi! ¡Te vas a Júpiter! ¡Todos rezan! ¡Untelar contra Francois! ¡Qué maldita es que pasen! ¡Y ahí pierden si se quieren! ¡Por favor! ¡Untelar contra Ochoa! ¡Ochoa contra Utelar! ¡Se acabó, doctor Sefri! ¡No, no puedo creer! ¡Era gol de Yepes! ¡Nos robaron! ¡Uy! ¡Alemania! ¡17 de junio de 2018! ¡O aún mejor! Díganme, amigos mexicanos, si ese gol y esa victoria con Alemania no lo... Yo creo que Latinoamérica también lo vibró con ustedes y en Colombia también porque tiene al técnico Osorio. ¿Sabes qué me encanta? ¿Qué? Que para esto tienes una memoria, pero yo te pongo a averiguar cosas o a recordar cosas y no te acuerdas de nada. No, amigos. Pero esto sí me acuerdo de que son mundiales. ¿Qué sentías exactamente a las 10.35 de la mañana? De ganar en Alemania, pero se quedaron eliminados. Y sí que también es el más bruto. Hacen la más difícil y después se pierden y quedan, se cruzan con Francia, bueno, todo malo. Por supuesto, Martinoli nos transmitía ese sentimiento de desesperación y sufrimiento mientras el equipo mexicano soportaba los embates del campeón del mundo. ¿Qué pasa con Alemania? Ese lo siente uno. Claro, obvio. ¿Qué pari era? En Qatar tiene un chance. Contrato vitalicio, contrato vitalicio, ya. Paremos la mano con el predicador. Ya paremos a cabo el partido. 35, 34, 35. Acá lo me sorrió. Bueno, sí. Se maneja de un interés. Parable. Salo, salió, chaba. Hasta ocho salió. México puede dar la cama. Pero hace las victorias duras del equipo mexicano en el mundial esta. Sí, en el mundial de Alemania. Hay que ganar la Alemania. Señoras y señores, México a punto de hacer historia. México a punto de hacer historia. Llega el listado, se acabó. Mira un sobrevío ahí. Tan bello. Sí, ese, ese. Sí, ese, ese. Pero, ¿qué? ¿Qué tienes que salir? Quiero un balonero. Ah, no, ya tienes que salir. Está quemado. Alemania, doctor. Los criticamos de arriba abajo y me importa un cacabote. Fiesta para todos. La fiesta será hecho. Sí, violento eso. ¿Para qué? La fiesta será impresionante, doctor. Lo pago. Campo se van a gastar los rublos. México. Yo pago. Se le salió ahí él. Le ganó Alemania. Eso es verdad. Yo también pongo lo mismo. Aunque para que ese partido estuvo muy bien manejado. Pero después, lo mismo. México hace unas cosas bacanas y en el fútbol. Y después otras cosas que dicen, no, hermano. No, pero mira que estoy pensando, referente a cuando ellos están alante y todo bonito. Pasó lo mismo que aquí como con Pequen, hermano. O sea, cuando están en. Ah, no, Pequen, hermano, otra cosa. Pequen me lo echaron como un perro. Exacto. Entonces, cuando están arriba. Están arriba. Todos están, sí, no sé qué. Y pues cuando tienen algún error o algo, le echan toda la culpa. Es triste porque. Mis amigos. Se les olvidan las glorias que tienen. Espero les haya gustado este video. De verdad, qué gran video. De verdad, que es muy bacana reivir estos momentos con esas narraciones. Oye, yo no los había escuchado a ellos dos. Yo no los había escuchado a ellos dos. No los había escuchado. Ustedes lo pidieron muchísimo. Y de verdad que es muy chistoso escucharlos. Porque de verdad. O sea, transmiten lo que están viviendo. De verdad. Mire, sube. Ya había pasado yo. Que lo tape, que lo tape. ¿Será que lo tapamos? Ay, muy bueno. Bueno, amigos. A mí les ha gustado esta reacción. Porque a nosotros nos encantó. De verdad. Qué chévere. Sí, sí, sí. En ese momento. No se pongan de mal genio. Si les decimos lo que les dijimos referente a lo que es Copa Oro con Copa América. No, yo ya les dije, chicos. Ustedes quieren decir algo. Todo con mucho respeto. Porque el grosero, pues nada. Se bloquea y punto. No, no vamos a poder pelear. Y ustedes lo saben. Que lo mejor que les voy a pasar a México es ver a la Copa América. Y que los equipos de México vuelvan a la Libertadores y a la Copa Sudamericana. No, es que. Porque. Hace falta de ellos. Tanto los equipos de acá ganan. Como ustedes también ganan. Porque sube el nivel. Es que eso es bueno. La competencia es buena. No, sí. Que haya nivel. Y sinceramente aquí. Ay, digan que no. Pero a los países de aquí. Se les haría así donde México también volviera. Porque. No, pues es lo mismo enfrentar. Que en la Copa América venían. En la Copa América invitados. Era invitado a Qatar y no sé qué. Entre un Qatar a México. Pues obviamente México da más nivel. No, lo que te digo. Es que. O sea, que digan. No, México volvió a entrar. Exacto. Pero bueno, amigos. Menos posibilidades para muchos países. Para muchos. Claro. México, suerte. Vida y hue madre. México tiene el nivel de. Pues. Tienen el nivel de Sudamérica. Tienen el nivel de Sudamérica. Sí, sí, sí. Es que es así. Sí. México. Como puede perder con Colombia. Puede ganar a Colombia. Claro. Como puede perder con Uruguay. Puede ganar a Uruguay. Y lo que yo les decía es en serio. O sea. Puede aumentar a Argentina. Las posibilidades bajan. Pero también le pueden ganar a Argentina. Y con Brasil a lo mismo. Porque uno contra Argentina. Y uno contra Brasil. Todos los países de aquí se les hace así. Cuando les toca enfrentarse contra esos. Y tenemos como también. Amigos. Se les ha gustado. Reyes sociales. Se les ha gustado. Aquí donde está Anzo. Ahí, ahí. Ahí. Botón de gracias. Activado. Por si quieren apoyarnos. Claro que después de este video. No sé si nos quieran dar gracias. No, sí. Ellos saben. Es verdad. Sí. Y. Suscríbanse al segundo canal. Y a este canal también. No olviden. Y comenten. Y nos inscriban. Es que para nosotros nos gusta mucho el leo. Ustedes también. ¿Qué dicen? Así no estén de acuerdo. Decentemente. Si no estén de acuerdo. Pues sí. Queremos que lo leemos. Vamos hablando. Chao. Chao. Chao.